Mini, Mini, Miau, Mini, Cariño, dile agua Antonio, venga dile Miau, Mini, Miau, 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 ay mi Mini, Mini dile algo Antonio, Miau, Miau Mini, Miau, Cariño, Miau, mitoli, ay mi Mini, uuia, mami Mini que lama cariñeco si si le dices el último Miau Antonio, venga díselo, Miau, mira díselo, díselo, miau mini, díselo Antonio, venga, mini, ala ya está.